¡Día 9! ¡No hay día, no hay día! ¡No hay día! ¡Pelea, bolas de nieve, fantasía! ¡No hay día! 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 ¡No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Dia! 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 ¡Es la donna gigante! ¡Guario! ¡Badio time! ¡Dic, dos, uno! ¡Squeen! ¡Tres, tres, uno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.